Vamos a empezar con los fundadores de CRIC. Bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Bueno, nosotros brindamos soluciones alimenticias saludables y sostenibles a base de insectos. ¿Cómo es el proceso de producción de los grillos? Nosotros los tenemos en un espacio limitado para su crecimiento y después los procesamos. Y una vez procesados, entonces con la materia prima, que sería la harina del insecto, podemos hacer diferentes productos. Bueno, incluso el grillo uno se lo puede comer solito, ¿verdad? Como lo hicieron en la sesión anterior. Y si no, se puede hacer ya con la materia prima, por ejemplo, pan, que fue parte de lo que hemos hecho. Y ahora se ganaron este premio para ir a... Al Future Agro Challenge. Future Agro Challenge. Luego de la competencia regional de negocios, en la final fuimos nominados a esta competencia. En ese momento no teníamos tanta comprensión sobre la competencia, pero es la competencia más importante a nivel de agroemprendimiento a nivel mundial. with the ability of an original load of vehicles. and so if it you will after all to date with that ability to use when you can do your